El profesor a mí me llena, pero creo que esto, esto lo que hago básicamente todos los sábados y todas las presentaciones que voy me llena por completo. En realidad es una de las experiencias que más me gustan y que quiero seguir siempre haciendo. He aprendido a comunicarme de una manera corporal, expresando lo que pienso sin que nadie me impida el expresarme. También pienso que más que un baile o un hobby es una disciplina. A mí me ha ayudado más en el aspecto del trabajo en equipo porque como es un elenco, es un grupo, todos trabajamos en equipo y también conlleva la responsabilidad y la puntualidad en todo.